¡Suscríbete al canal! ¡Hermana! ¡Hermana! Ya llegó la hora que más nos encanta ¡Con salsa! ¡Con salsa! Viene para darle sabor a tu vida ¡Ricardo! ¡Ricardo! Échame una blabando de madre ardiendo Te vas a quedar En shock Hola, ¿qué tal amigos de En shock? Mi nombre es Jorge Carvajal Bienvenidos sean a esto que se llama En shock Y que transmitimos a través de YouTube En productora 69 Jorgito Carvajal Papé rayo, los frijoles de Gigi Y con salsa hermanas Bienvenidos sean Tenemos muchísimo de qué platicar Cosas buenas, cosas malas Cosas hay más o menos Pero hay muchísimo de qué platicar Quiero comentarles que el día de hoy Pues estaré casi solo Casi solo Porque resulta que nuestro querido Felipe Cruz El Fili Pues está un poquito malito Todo el fin de semana La ha pasado bastante, bastante mal De hecho, el día de ayer tampoco tuvo El programa El Alarido Porque se ha sentido muy mal Al parecer Todo parece indicar por los síntomas que tiene Es que pudiera ser COVID No está confirmado Porque resulta Que pues no hay pruebas Están limitadas Por ningún lado se pueden encontrar En fin Sin embargo, bueno Ya el médico lo está atendiendo De cualquier manera Lo están atendiendo Como si fuera COVID Para tratar de controlarlo Pero de verdad Tiene síntomas muy fuertes Ahorita intentó conectarse No lo regresamos Porque de verdad Tiene una cara Que está terriblemente Se ve mal Se ve enfermo Se ve molesto Entonces no tiene caso Que esté con nosotros Mejor que descanse Que esté a gusto Que se eche su dormidita Que pues se recupere Les comento Que no Afortunadamente no ha pasado a mayores Es solamente eso Dolor de cuerpo Este Tos Apenas si habla Y ya está tosiendo 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 Son síntomas Leves Entre comillas Pero Este Pues tiene que tener Cuidadito Entonces ya les contaré Yo después Si se confirma Que es COVID O que es lo que tiene Pero Este De verdad Que el viernes Estaba muy muy mal Y aún así Su programa Aún así Estuvo con nosotros Pero ya sábado y domingo La pasó terrible Así que te mandamos besitos ¡Philip! Échale ganitas No pasa nada Este desgraciado No nos hace Ni los mandados Así que no va a pasar nada Pero por lo pronto Está con nosotros La productora ¡Bravo! ¡Productora! ¡Bravo! 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 George Aquí estoy Contigo Apoyándote En estos casos Tan difíciles Estamos ahora Siendo un caso Muy difícil Pero bueno Estamos en una situación Complicada Hermanas ¡Ay sí! No le digo Que es fuerte Suscríbanse Hermanas Que ya no Nos andamos yendo Hermanas No nos vayamos Lo bueno Que ya nos pusimos La primer dosis De la vacuna Si no estaría La cosa peor La mera verdad Pero bueno Ahí todo va Todo va a ir mucho mejor Que por cierto Hay mucha gente Bueno Mucho más gente Que se está Contagiando Hermanitas Hay que tener Mucho cuidado Muchas precauciones Mucho 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 Porque fíjense Este Gustavo Adolfo Infante Pues que está contagiado ¿No? Lo dijo Desde el otro día También con una cara Que tenía terrible Con un dolor De cuerpo Y de huesos Que también dijo Que tenía terrible Muy grande Pero le está afectando Peor tú Este No más tiene No más tiene Los dolores Ahora hermanitas Resulta que Que el doctor Que le mandó Andar en tacones Que para estirar Mira Como duele todo esto Las pantorrillas Y todo eso duele Con Dicen que con el COVID Pues entonces Le dijo el doctor ¿Puede usted estirarse? No Pues si no No hago puntas Bueno pues Póngase tacón Del mero alto Del tipo Teibolera Y con eso Usted va a mejorar Mucho Las articulaciones Se van a reforzar Miren hermanitas Nuestro Adorado Gustavo Adolfo Nuestra Nuestra A ver Los tacones ¿Serán de su esposa? Sí Esos Están de Verónica Sí 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 Ay mira Pero pone la pata Como choca ¿No? Mira Mira Este ¿Cómo se llama? La que está Le está dando vuelta La pierna izquierda Sí Se para como el roque Eso sí Eso sí Piernona Nada más que las rodillas Le quedaron casi en la cintura Pero está como yo Zamba Ay sí Mira Media abiertita Bueno Esto por el lado De Gustavo Adolfo Infante Pues que se mejore ¿No? No nos llevamos bien Pero tampoco le vamos a decir Que la pase mal Que se mejore pronto Que salga de esto Porque está terrible Y todo Dice que por haber andado Las vacaciones en Cancún Dice él Que ahí fue donde se contagió Él Y no sé cuántas personas más Que andaban con él Vacacionando Entonces cosa terrible También Otro que se contagió Y que ayer lo hizo público Fue Juan José Origel Que resulta que pasó El fin de año En San Miguel de Allende Donde tengo entendido Que compró una casita Y pues seguramente Dijo Pues me pasó El fin de año Ayer la nueva casita Le doy su limpiadita Su arregladita Me la pasó a gusto Rico Me voy a comer A cenar A disfrutar Bueno San Miguel de Allende Es un pueblito Muy bonito Muy 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 bonito Aquí en Guanajuato En México Pero es muy chiquito Muy chiquito Y muchísima gente Pues principalmente En vacaciones O en puente Pues se van para allá A pasarla bien rico Que es totalmente De descanso Que está bien padre Pero imagínense Nada más Fin de año San Miguel de Allende Cantidad de gente Y con tanto contagio O ya le dio también Ya también le dio Ayer lo hizo público Origel Y resulta Con que Oigan Pues este Yo lo vi En el video Que él subió Lo vi bastante tranquilo Creo Más bien lo vi Como temeroso Tiene Seguramente Tiene miedito Y más Porque Recientemente Pues acaba de morir Justamente Creo que Tres primos De él De lo mismo Sí, fueron tres Entonces Pues debe tener Su miedito Pero Pero lo veo De salud bien La verdad es que Digo yo que lo conozco Desde hace muchísimos años Siempre ha sido Muy sano Origel Este Está vacunado Que ya ven la polémica Que se armó Cuando se vacunó Por primera vez Entonces está vacunado Este Ha sido muy sano Entonces seguramente No va a pasar nada Tampoco Se lo va a llevar Muy tranquila Esperemos que así Sea Que se cuide Que esté encerradito Con sus perritos Y ya no pase nada Y bueno Pues que todo mejore Para Origel Le mandamos saluditos Aunque no nos quiera Me vale Así que Saludos Juanjo Besos Y un cerveza Refrescos Ay sí Te lo va a agradecer Muchas gracias Cerveza Refrescos Y por ahí Pues este Ay quién más Quién más Me enteré Que estaba Que estaba Con esta porquería De enfermedad Ahora no me acuerdo Quién más Pero Pero Hay mucha gente Que se está contagiando Les mandamos besitos Abrazos Échenle ganitas Y bueno Vamos a saludar Gente que ni hemos saludado Por estar Hable y hable y hable A ver Pónganme los mensajitos Por favor Ay qué guapa Me veo el día de hoy No es por nada Sí, eso están diciendo Que estás muy guapa Vengo en sencilla Hermanitas Vean con mi pluma Finísima Mi mom blank Guadalupe Ponce Velasco Dice Like cinco Con salsa Gracias hermanita Te mando besitos Gutiérrez Quiroza Alexis Dice Ahora la gigi Con este peinado Se parece a la JJ Ah no JJ Yo pensé que era El de los Este Cómo se llaman Los Los Pipipipi JJJJJ Pipipipi Silvia Barrero Raúl Araiza Ay Raúl Araiza También Ay no la pregunto Sí Tiene COVID Qué horror Six 81 Dice Feliz inicio de semana Saludos JJ Preciosa Querida productora Rossi Filip Recupérate pronto Toda la buena vibra Gracias hermanita Ya prontito Va a estar aquí En Filip Otra vez Como si nada Lilia Méndez Dice Saluditos hermanas Me cae muy gordo Origel Pero le deseo salud Pues si hermanitas Hay gente a la que Se puede caer Viendo mal Pero en cuestiones De salud Pues yo creo Que no es bueno Para nada Desearle nunca El mal A nadie Digo Ya después Les echaremos frijoles Y les diremos Lo que sea Pero en cuestión De salud Que se mejoren Y que la cosa No se ponga tan fea Ah la Guzmán Si ya lo habíamos comentado Irina Irina Milacac La Guzmán También tiene Tiene la porquería Esta de enfermedad Es que está Oigan Está pasando De verdad De manera impresionante Y luego Que se juntaron Las vacaciones Pior Pues la cosa Se puso muy fea Dice Flor Ochoa Soñé que me saco Saco el iPhone Y empecé a decir Sí, Filip Sí, Filip Y también tomé la foto Ya somos 23 mil De todo Fue un sueño Los sueños Se cumplen Hermanita No esto es de negativa Que por ahí Tenemos fotos De algunas De las hermanas Que ganaron En la posada Y en el otro Sorteo Ya nos mandaron Las fotos De Con el Apple Watch Y toda la cosa Por ahorita Se las vamos a enseñar Los ponchos Dice Jorquito Saludos Un cerveza Refrescos Para mis niñas Ángela Ni mis niños Ángela Y Andrés Y Andrés Por favor A ver productora Actívate reina Productora Cerveza Refrescos Ah productora Ay no les digo Bueno ya desde ahí Está mal la productora Ustedes dirán Aquí Liz Vera Gracias Hermanita Por tu super speaker Bien Retrasada Jota Ernesto Ortiz Díaz Dice Gigi felicítame Porque acabo de pasar Mi examen de ciudadanía En Estados Unidos La Jota De mi De mi nombre Es porque Me llamo Jesús Pero prefiero Ernesto Que es mi segundo nombre Y saludos Desde San Paul Minnesota Ay de todas De a lo Jota Pues ya Ya la sabemos Porque ya estamos Vuelto Aclara lo de la Jota Ay hermana Ya eres ciudadana Americana Oye Si quieres Un dinerito Aquí nos arreglamos Fírmale Tú puedes Hermana Guadalupe Ponce Velasco Dice Está la cuadro Rosy Si ni se bañó Mira ya está Se fue Ay no Qué horror Está Dice Soltero Regio Gigi Lo traes muy parado El copete Llámelo Baje Hermanita Oigan Miren La foto ¿Se acuerdan De la bolsa Que ganó Lo del jabón ¿Cómo era? Jabón Roma Miren Aquí está la hermana Que ganó Es la otra bolsa Que ganó también La de la carnicería Del feeling Nos mandó esta foto Muchas gracias Hermanita Te mandamos besos Se llama Jessica Ay Jessica Morones Ya me acordé De su apellido Jessica Morones Y Yeret Ahí muchas gracias Y los demás Mándenos sus fotos Pues está de suerte La Y A ver otros saluditos Y ya comenzamos Porque hay mucho Que contar el día de hoy Olga Fabiola Monsiño Arismendi Dice Mándame un saludo Para Ronaldo Osorio Y un fea de modos Y una hermana Gracias Ronaldo Osorio Hermana Con salsa Saluditos a los dos Ay ya me lo quitaron Olga y Ay Pues a los dos Horacio Oiga y Ronaldo Ay que feo de modos Todavía ni termino de leer Y ya me lo quitaste Saludos hermana No estén de feas de modos Ya Vámonos Horacio G dice Gigi ya no la mandes A hacer home office Y que venga a trabajar A la oficina Esa producer La siento guapa Producer Huevona Ay a donde dice Huevona No hace ni home office Ni hace nada Es una huevona No sé ahorita Está en su cama Acostada gritando Cerveza refrescos No crean que está trabajando Ah sí Y ahorita a ver si los vecinos No te van a tocar Calle ese viejal Verónica Tavizón Dice Saludos desde Gómez Palacio Durango Cuídense Sí hermanita Ustedes también Cuídense mucho Por favor Porque Ay Dios Pamis Y de G Dice Miren Miren todas El pájaro loco Ay que fea de modos Tú que pájaro Dice Poseído a mi guillí Te quiero mucho Loca del YouTube Fuerza mi querido Filipe Que aquí todas Te esperamos con ansia Sí hermanitas Mándenle buena vibra Para que ya se sienta Mejor el Filipe Porque Ay Dios Le oyen la voz Y está con un dolor El cuerpo horrible Ahorita tiene voz de niña No Ahora sí habla bien Así Pero así O sea Del más allá Sí muy Ah como la chabelita Ay me siento bien Verónica Quintana Dice Te ves hermosa Gigi Gracias hermanita Tú sí sabes Dice No hagas caso A comentarios negativos De solo De gente Que solo le gusta Joder Ay hermanita ¿Tú crees que eso a mí A estas alturas Me pasa a preocupar Ay hermanita Yolanda Castillo Dice Hola Lady Gigi ¿Qué tan cierto es que Andrés García Va a demandar Anabel Hernández Deja que la demande Ahorita vamos a platicar De eso No nomás es la demanda Bueno Ese señor es feo De modos ¿Eh? Ay no Tan guapo que era Y ay Nos hizo muy feo Chilanga en USA Chilanga en USA Dice Saludos Mi Phillip Desde Chicago Ay gracias hermanita Le paso tus saludos Rosy Escobar Dice A mí nunca me leen Ay Rosy Escobar No estés de fea De modos Ya te estamos leyendo Ahora resulta Que chapleto Ahora porque hasta la leemos Ay no que feas Oigan hermanitas Bueno vamos a empezar A platicar Y ahorita seguimos Con saludos Pero resulta Que tenemos que empezar Platicando Oigan De una historia Terrible Y lamentable Que sucedió Hace Ya dos días Resulta Que fíjense Nada más Este fin de semana Lamentablemente Murió El hijo De Shainido Conor Shainido Conor Es una cantante Irlandesa Que aquí en México Por lo menos Bueno Creo que Muchísimos países Todo Todo Latinoamérica Estados Unidos Por ahí De los ochentas Noventas Bueno Se convirtió En un suceso Tremendo Por dos cosas Una por su look De aquellos años Donde estaba Peloncita Peloncita Shainido Con una cara Muy bonita Este Y le quedaba Perfecto El rapado Que traía En aquellos años Muy jovencita Y aparte Cantando Espectacular Y en aquellos años Lanzó un tema Que se llamó Nothing compares to you Y oigan Una canción Que de veras Bueno Con esa Me enamoré Muchas veces Muchas Y me la cantaron Muchas veces No están Para saberlo Ni yo Para contárselo Sí Sí Productora Aunque Sí Ajá Sí Sí Me la cantaron It's been It's been Seven No More than Fifteen Days Dormida Miren que bonita Shainido Ay no me encanta En aquel Ahí en aquellos años Hermanita Bueno Pues resulta Que ya después Este Ella es irlandesa Como les digo Después de este Excitazo mundial Pues resulta Que se regresó a Irlanda Este Se decidió cambiarse De nombre No me acuerdo Ni qué nombre se puso Pero Pero cambió de nombre De religión Y todo Después ya se casó Este Después tuvo sus hijitos Tuvo Tres hijos Si no mal recuerdo Tres o cuatro hijos No Ahorita no me Cuatro Creo que fueron Bueno Y después de lo último Que supimos de ella Es que se había cambiado De religión Y de estilo de vida Se cambió al Islam Incluso se cambió Hasta de nombre otra vez Bueno Decisiones que ella tomó Junto con su familia Este Siguieron viviendo en Irlanda Toda la familia Y ella Miren Ahora ya Es otra ¿No? O completa Y no me refiero Por el paso del tiempo Me refiero ya Con su estilo Su forma Ahora nos la encontramos En la calle Y no sabemos O no la reconocemos Tan fácilmente ¿No? Bueno Pues resulta hermanitas Que ustedes van a creer Que uno de sus hijos Shane De 17 años Este muchachito Que muy parecido a ella Miren Vean lo que Que niño más bonito Y jovencito Muy muy parecido a ella Ahí está Con Con Shain Resulta Con que Tenía problemas Psicológicos ¿No? Padecía psicosis Padecía de este tipo De problemas Ya saben Terribles Que luego Incluso la gente Nace con eso Y se les va desarrollando Al paso del tiempo Y hay que irlo atendiendo Y efectivamente Lo estuvieron atendiendo Estuvo Con la protección De 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 las instituciones De allá de Irlanda Que apoyan Y que ayudan A los niños A los menores de edad Que tienen ciertos problemas Que van desde De violencia familiar Hasta problemas psicológicos Que pudieran tener Como el caso De Shane ¿No? Bueno Pues resulta Que ya eran muchas Las ocasiones En que En que Este muchachito Había intentado Quitarse la vida Siempre tenía Pensamientos suicidas Según lo que cuenta La propia Shainith Entonces resulta Que la semana pasada Fíjense Una semana antes Ya había intentado Dos veces Quitarse la vida Este muchachito Entonces Obviamente Se reportó Todo lo que estaba Pasando Este A esta institución Que 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 estaba a cargo De él Y entonces Deciden Los especialistas Deciden Ponerle seguridad 24 horas Los 7 días De la semana Para evitar Que pudiera Volver a intentar Algo similar Bueno Tenía la seguridad Supuestamente 24 24 horas 7 días De la semana Pues que Creen Que algo Pasó Alguien Se descuidó No sabemos Que En que momento Sucedió Pero no resulta Que el muchachito Se quita la vida Hermanita Con una soga Una Una cosa Terrible 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 Desde que sucedió Shainith Se ha dedicado A A escribir Tanto su dolor En las redes sociales Como Como su coraje Como Su impotencia Pues obviamente Imagínense Lo que siente Una madre Que pierde A su hijo De 17 años Y por algo Tan terrible Y más Cuando supuestamente Tenía que estar Vigilado Las 24 horas Para evitar Cualquier cosa Vigilar Lo que tuviera Cerca Vigilar Que no hubiera Nada Con lo que pudiera Tentar contra su vida No saben Qué pasó No saben El descuido A qué tamaño Llegó Y lo peor Ella misma Cuenta a través De sus mensajes En Instagram Cuenta Que Que Su hijo Aprendió Y se lo confesó La semana pasada Cuando sucedieron Estas dos cosas Y que ella habló Con él Y que ella le preguntó Y qué estaba pasando Y por qué Y le preguntó Muchas cosas Entre ellas Le dijo Cómo 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 Decides Hacerlo De esa manera Y Y quién Te enseña Esas cosas O sea Dónde aprendes Eso Refiriéndose A lo de la soga A cómo se tiene Que amarrar Y cómo 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 había intentado Hacerlo La semana pasada Y él le contó Fíjense Y eso es bien importante Hermanitas Para todas las que son Mamás O son papás Y tienen a sus hijitos Jóvenes O chiquitos Dice Shanir Que Que su hijo Le contó Que todo lo aprendió A través de internet Que entró a internet Se puso a investigar Y ahí venía La explicación Exacta En video De cómo Hacer Una cosa De estas Para hacer Lo demás Ya saben Una cosa Terrible Miren ahí está el mensaje Dice Adivina dónde aprendió Mi hijo Hacer la soga Que lo colgaba Lo intentó Hace una semana Y le pregunté Me dijo Que lo había estudiado En la computadora En el hospital Psiquiátrico De niños En Lindara Mientras lo trataban Allí Por psicosis Fíjense nomás O sea Esas cosas Deberían estar Súper bloqueadas Tanto Tanto Que hay Este Restricciones Y Que te eliminan Cuentas Y que te bloquean Cuentas Por ciertas cosas Eso es lo que Deberían de bloquear No la pasen a fregar No puede haber videos Donde estés explicando A quien sea Puede ser un niño Un joven Un adulto Un anciano A quien sea No le puede estar Explicando Cómo hacer este tipo De cosas Y cómo quitarte la vida Esas son fregaderas Creo yo Pero bueno Vamos a leer Los demás mensajes Que puso Shainido Conor Que de verdad Miren Dice 26 horas Después de que Mi hijo Muriera Bajo el llamado Cuidado Del estado Irlandés En forma De Tuzla Tuzla Es la institución Que se encarga De proteger A los menores De edad En Irlanda Dice Aún no he recibido Ningún contacto Después de más De un día Hermanitas Imagínense Ningún contacto De Tuzla O sus representantes Gardai me informó De la muerte De mi hijo Y luego hablé Con el GAL Y ningún contacto De Tuzla Es inaceptable Fíjense nomás 26 horas Después Y la institución Desaparecida Vamos a seguir Dice Aquí mandando Estuvo mandando Agradecimientos A la gente Que realmente Ayudó a su hijo Entre ellos Doctores Entre ellos Especialistas Pero este mensaje Muy especial Fue Dice También me gustaría Agradecer Al padre de Shain A Donald Looney Dice También lo hiciste Lo mejor que pudiste Donald Y Shain Te adoraba Siempre recordaré Lo dulce Que has sido Con él Has sido Un padre Encantador Siento mucho Tu pérdida Fíjense nomás Que bonito mensaje Bueno Lamentable la situación Pero bonito el mensaje Porque normalmente Los padres Cuando ya no están juntos Empiezan a echar Habladas Y tú no hiciste Y tú no obtuviste Y tú fuiste Y ya sabemos Aquí en este caso Todo lo contrario Muy agradecida Shain Y pues es el momento En el que se tiene Que decir Las cosas Bonitas ¿No? Para echar Habladas Creo que ya Hubo demasiado Tiempo Y dice Shain Ahora voy a tomarme Un tiempo En privado Para llorar A mi hijo Cuando esté listo Contaré Exactamente Como el estado Irlandés En las formas Ignorantes Malvadas Egoístas Y mentirosas De Tuzla Y el HSE Que es el hospital Psiquiátrico Permitieron y facilitaron Su muerte Magdalena A Irland Nunca se fue Pregúntale a los jóvenes No, no Imagínense Nada más Hermanitas Aparte del dolor El coraje El coraje Porque ella De verdad Que escribió Muchísimos 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 Mensajes Y en uno De ellos Dice Claramente Que si La institución Realmente hubiera Estado al tanto De su hijo Seguramente Él seguiría vivo ¿No? Imagínense La impotencia Y el coraje De ella Descanse en paz Shane Y pues la pronta Resignación A Shane Y a toda su familia Y que pronto Que pronto Recuperen O por lo menos Se acostumbren A vivir sin Shane Una cosa terrible Le escribió Unos mensajes Tan bonitos Al muchachito Despidiéndose De él Diciéndole Que no tiene Ni idea De cómo va A vivir Sin él No tiene Ni idea De cómo Va a ser Su vida Un mensaje Bien Bien sencillo Pero bien bonito Ah miren Ahí está Dice Mi hermoso Hijo Dice Alish Nevin Nesta Alish Shane O'Connor La luz misma De mi vida Decidió terminar Su lucha terrenal Hoy Y ahora Está con Dios Que descanse en paz Y que nadie Siga su ejemplo Mi bebé Te amo Tanto Por favor Esté en paz Ay que feo Pobrecita Pues descanse en paz Shane Hermanita Sí Y quien esté Quien tenga Algún tipo De problema De este tipo Por favor Vayan con un especialista Por favor No 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 Hagan esto No No es necesario Hay una salida Siempre va a haber Una salida Familiares No dejen Si saben Que la gente Tiene pensamientos Suicidas No los dejen Apóyenlos Cuídenlos Estén ahí al lado Cualquier segundito Lo aprovechan Para hacer esto Y muchas veces Se arrepienten En el último momento Así que Híjole Ya lo dice Shane O'Connor Con su dolor No sigan el ejemplo De Shane Por favor Hermanitas Bueno Cambiemos de tema Oigan Y quiero decirles Que fue un fin de semana De verdad Bien fuerte Bien fuerte Porque No sé si vieron Un video Que se hizo viral De algo Que pasó En Brasil Hermanitas No 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 Miren Yo cuando lo estaba viendo Me recordó la vez Que fuimos A Chiapas Ahí Al Cañón del Sumidero Entonces el Cañón del Sumidero Para quien no conozca Pues es tal cual Un cañón Donde Donde tú llegas Te subes a una lancha Te llevan en una lancha A dar un paseo Por todo el cañón Que es enorme Son No sé cuántos metros Como mil metros De altura Del cañón este De las Piedrotas Ya sabemos El cerrote enorme Y este Y entonces te van enseñando Porque se forman figuras Se formaron figuras Ahí a lo largo De todo el cañón Las vistas son espectaculares ¿No? Está increíble Pero Hagan de cuenta Este lugar en Brasil Muy similar Lo que se alcanza a ver ¿No? Oigan hermanitas Después de ver Miren Ese es el cañón Miren qué cosa más enorme El cañón del Sumidero Pero imagínense Que se caigan Unas piedrototas De esa encima de uno Imagínense Nomás eso Es una cosa terrible Bueno Pues algo así pasó Allá en Brasil Vamos a ver el video Y ahorita comentamos Oigan hermanitas Murieron cinco personas Nada más en esto Y qué muerte tan terrible Veanlo Aquí un pedazo Mala libre Aquí un pedazo Vamos a salir Ó Ó Espera aí Sai daí Mano do céu Tá caindo Muita pedra Muita carne y pedra Ok Ok Adiós Ó Ó O então Ó 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 0 3 2 2 1 que ya están llegando los los de ay Dios mío oigan hermanitas vieron esa piedrototota enorme 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 o sea imagínense caer eso encima de unas lanchitas ahorita me están diciendo lo que estaba leyendo, dicen algunos que son 7 muertos ya, otros dicen que ya van 10 a fin de cuentas yo creo que ya mandarán la confirmación exacta a través de algún comunicado la confirmación exacta de cuántas personas murieron, pero iban más de 30 personas también heridas pues obviamente todos los que estaban alrededor de esta de este lugar que iban en sus lanchas pues obviamente sufrieron algo, pero los que les cayó la piedra encima, esta piedrotota enorme hermanitas imagínense nada más pues bueno ya ver verla caer es terrible nosotros que estamos viendo el video imagínense haber estado ahí pobrecita gente también que descansen en paz porque híjole unas cosas bien feas que están pasando yo no sé por qué pero bueno hermanitas ya no vamos a seguir hablando de cosas tan tristes y tan feas vamos a cambiar el chip porque esto está de la fregada este descansen en paz y pronto se recuperen lo 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 las personas que sufrieron algún daño Celio Micheo gracias por tu super sticker Celio te mandamos besitos este bueno ay Dios mío oigan hermanitas vamos a seguir ya hasta me saqué de onda aquí con tanta con tanta cosa tan fea bueno oigan hermanitas pues vamos Gaby Gaby Israel Romano dice bonita semana Gigi gracias Gaby te mandamos besitos muchas gracias cuídate mucho oigan pues resulta hermanitas que fíjense nada más vamos a hablar un poquito de ella de la madre patria porque resulta que Isabel Pantoja nada más que nada nada más ni menos que Isabel Pantoja ahorita está bueno que trae la presión bien alta se le sube se le baja ya tuvo que ir a dar al doctor y toda la cosa y no es COVID no es nada de eso afortunadamente pero lo que pasa es que Isabel Pantoja desde hace mucho tiene problemas de presión ¿no? entonces cualquier este problemita o cualquier alteración pues todo se le sube todo se le baja pues resulta que acaban de dar a conocer en Telecinco esta televisora de allá de España acaban de dar a conocer que este que resulta que ahora están muy de moda lo que le llaman allá en España las docu-series ¿no? que son documentales pero en varias partes ¿no? en varios segmentos bueno esto fue un éxito con el caso de Rocío Carrasco la hija de Rocío Jurado ¿no? que sacó todo le hicieron una entrevista enorme 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 la fueron pasando en partes y habló muchas cosas de pues de de su mamá de Rocío Jurado del ex marido de los hijos bueno de todo de todo todo lo que quería saber la gente lo contó entonces Rocío le fue muy bien en rating le le creo que le funcionó mucho para mejorar la imagen que tenía el público de ella y bueno finalmente se ganó su dinerito entonces resulta que ahora ya esa ya esa esa docu serie ya terminó y ahora Telecinco decide hacer una nueva y qué mejor que hablar de Isabel Pantoja que en España vende muchísimo entonces dijeron ya de Isabel Pantoja pues ya salió a hablar medio mundo ¿no? que si la prima que si el sobrino que si el hermano que si esto que el otro todo mundo que la llegó a conocer ya salió y habló pues qué mejor que hablará el ex novio el ex marido ¿no? la expareja ¿quién quien mejor que Julián Muñoz ¿no? este señor que fue alcalde de Marbella allá en España y que juntos hicieron lo que lo que le llamaron este esta esta tracalería malaya ¿no? que fue lavado de dinero y que incluso los dos fueron a dar a la cárcel ¿no? por este lavadito de blancos dicen en España bueno que con el lavado de blancos que se comprobó fueron a dar a la cárcel tuvieron que gastar un dineral pasarse un tiempo ahí encerrados y ya después salir bueno pues Julián Muñoz decide aceptar la propuesta de la televisora y ahora ya ofreció también una entrevista enorme 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 hablando de absolutamente todo 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 de Isabel Pantoja ¿no? y entonces el nombre por lo menos el nombre suena muy atractivo ¿eh? el nombre que va a llevar la docu-serie se llama no es la hora de la venganza es la hora de la verdad que le pusieron así está padre el nombre la mera verdad está muy morbosito bueno así está Isabel Pantoja el día de hoy así con un dolor de cabeza la pobre que porque dice Isabel que ya no le haya para qué va a ir a hablar este señor nada más a revivir cosas del pasado bueno va a revivir cosas y habrá cosas que diga verdades y habrá cosas que seguramente diga mentiras pero de que va a ser un escándalo y de que va a poner a sufrir a muchos principalmente Isabel Pantoja los va a poner a sufrir ya la quiero ver porque va a estar bien bueno el chisme ya que se va a dar lo que sea de cada quien así que bueno hermanitas ya saben quien le guste quien le guste el tema de Isabel Pantoja miren a mi me cae medio mala señora pero lo que sea de cada quien este pues siempre tiene buen chisme y siempre vende siempre tiene muchas historias así que bueno vamos a leer aquí un mensaje que nos acaban de mandar dice ay Belinda que dice aquí día mundial de Belinda ay no la frenen que día oigan ahora ya todo mundo tiene su día díganme la fregadera día mundial de Belinda no vieron los de los de sale el sol que ya tienen su día en Las Vegas día internacional de sale el sol en Las Vegas o sea cuando hijos de la fregada es un éxito sale el sol en Las Vegas no la pasen a fregar yo creo que ni llega yo creo que ni lo ven y que el día de las vegas de día de sale el sol ay no la freguen también que me mandan puras bobadas en fin hermanita oigan vamos a leer unos mensajitos ahorita ay no lo que les voy a contar ahorita va a estar bien bien fuerte les voy a contar de don Andrés García ahorita ya que quieren saber ay no sé señor es muy feo de modo mire a ver dice a su coma hermana Filip está enfermo no va a estar en el programa si hermanita yo creo que le está avisando a la gente que no sabe Filip no está está enfermito muy molesto principalmente de dolor muscular me dice que es básicamente dolor muscular y este y tos mucha tos apenas si habla y ya está tosiendo ya está tosiendo no sé si en la noche se vaya a conectar este roque no sé si en la noche se vaya a conectar pero este por lo pronto pues está en su casita está acostadito yo yo no le veo caso si no puede ni hablar que se conecte pero bueno a ver ya cómo se sienta el ratito Sonny Elby dice por eso algunos artistas firman contrato de confidencialidad porque cuando se dejan hablan de más pues sí hermanita pero aquí el tema es que como hicieron este cosas entre los dos que no fueron buenas hicieron chanchullos pues obviamente por eso este el señor aunque hayan hecho un contrato de confidencialidad con que hable de lo que fue el el manejo de los dineros las cuentas y todo el chanchullo que hicieron y las infidelidades ya con eso tiene Oscarín dice Jorquito que los medios ya no hablen de los Rivera que flojera de familia ya no les den publicidad ojalá se hicieran famosos por su talento y nada puro escándalo si hermanita tienes razón pero mira ya que tocas el tema de una vez vamos a platicar no le vamos a dar tanto vuelo porque como dices a mí también me dan hueva porque a eso se dedican ahora o sea cuando estaba Jenny Rivera pues sabíamos que iba y daba un show y se hablaba del show y estuvo bueno si no estuvo bueno el día que salió corriendo del show bueno siempre tenía polémica Jenny Rivera y también siempre tenía trabajo y siempre tenía pues mucho talento Jenny Rivera ahora los que quedaron bueno ya nomás son escandalosos pero lo que sí está muy delicado creo yo y que por eso vale la pena hablarlo en esta ocasión es el hecho de que de que la hija Jenny la hija de Jenny Rivera públicamente en sus redes sociales hizo saber que su que su tío Juan y la esposa del tío Juan que según que se supone que los querían mucho que los apoyaban mucho que me los encargó Jenny que son mis sobrinos que los amo y que Dios y que ya sabemos ¿no? esas historias pues que ahora que los hables les hablaron para amenazarlos de muerte hermanita ustedes dirán o sea que fregadera que fregadera son esas o sea llegar amenazas de ese tipo por dinero ¿en serio? ¿en serio es necesario? no ya 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 perdimos al mentado Juan ya perdimos a la otra señora Rosy ya perdimos a todos oigan a ver yo lo que no entiendo a ver el problema es que que según por lo que por lo que dijo Chiquis Rivera en el pasado video pues es que Juan estaba pidiendo cierta cantidad de dinero ok bueno que por el trabajo que hizo que para empezar yo no sé si 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 era necesario que entrara a trabajar se supone si si Rosy Rivera era la alba sea pues ella es la que debió haberlo contratado para algo no sé para qué pero para algo lo contrató entonces si ella lo contrató ella le puso un sueldo si ella le puso un sueldo ella se lo tenía que pagar y si llega el momento en que tiene que entregar cuentas Rosy pues entre las cuentas están los empleados que tenía haya sido él haya sido otro haya sido otro les tenía que pagar y si tenía que liquidar pues los liquido y ya cuando saco las cuentas les digo a ver tanto dinero entró tanto se se ganó a lo largo de estos años tanto se gastó entre estos gastos va esto 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 ya están liquidados todos los los empleados ahora ustedes contratan a quien quieran si quieren ellos mismos aquí están y si quieren otros pues es muy su su gusto ¿no? pero pero ahora resulta que los malos son los sobrinos porque no le quieren dar el dinero y los sobrinos dicen pero es que yo no les tengo que dar porque pues ese es un rollo que que ni sabíamos nosotros y es cosa de mi tía Rosy o sea oigan aunque fuera ya al último aunque fuera pues son familia no no se supone que la que la la hermana se los encargó no se supone que ellos por la hermana hacían lo que fuera y en serio llegar a amenazas está muy canijo muy canijo y ahora ya los lupillos y los juanes y todos ya se están sacando los trapitos una familia que se que se dice de todo se hablan de todo ah pero siempre con Dios por delante siempre es lo mismo siempre y y aparte no yo no yo no odio a mi carnal yo yo amo a mi carnal no pues si así lo amas como lo odiarías no la pasemos a fregar no 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 que gente tan fea bien dices hermanita ya ni hablar de esos pero eso sí ya dijeron públicamente y aquí tenemos el mensaje de Yénica dice que si algo les pasa pues ya saben dice para que sepan si algo nos pasa a mi familia y a mí mi hermana y nosotros Brenda y Juan Rivera nos amenazaron esta noche eso dijo Yénica públicamente en sus redes sociales así que bueno cualquier cosa que hagan cualquier tarugada pues ya saben cómo 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 va el tema y quién lo hizo ok bueno vamos a seguir porque hay que hueva oigan este les voy a contar lo de Anabel Hernández fíjense nada más que esto híjole habrá habrá quien esté de acuerdo conmigo y habrá quien no no pero bueno finalmente son opiniones para mí para mí es una falta de respeto terrible terrible la de la que hizo Andrés García muy feo miren ustedes saben ya cuánto tiempo tiene que salió el libro de Anabel Hernández el de las otras señoras del narco Emma y las otras señoras del narco bueno ya tendrá un mes mes y medio por ahí que salió el libro que fue un escandalazo que este principalmente para para Galilea Montijo que hasta tuvo que salir llorando en un video este Ninel Conde que dijo que también iba a demandar bueno todo mundo muy ofendido que iban a demandar a Anabel Hernández por decir que tenían este estas mujeres relación o llegaron a tener algún tipo de relación con distintos narcos Alicia Machado fue la que no dijo nada nada y miren que le dedican un capítulo completito para hablar de ella de su relación con este señor que le decían el indio y sobre su hija que todo empieza en esta historia de Anabel Hernández con el bautizo justo de la niña bueno pues resulta con que entre los personajes que se hablaron que fueron muchos del espectáculo se habló de Andrés García y entonces se menciona Andrés García que tenía una gran amistad con distintos narcos que este que los narcos visitaban su su lo visitaban en su casa de de allá de Acapulco bueno había había muchas historias ¿no? alrededor de esto y este y que incluso según según da a entender como que llegó llegaron a hacer ciertos negocios en algún momento sabrá Dios si era verdad o era mentira bueno después de eso salió Andrés García y dijo sí efectivamente yo ya lo había dicho yo los conozco a todos y sí han venido varios aquí a mi casa y hemos estado aquí y nos tomamos una copa yo no tengo problema con eso y este y finalmente ¿no? mientras tú no te metas en cosas yo a mí no me importa lo que se dediquen mis amigos ni nada tienes razón en eso ni quien diga que no tiene razón Andrés García digo finalmente tú aceptas a la gente no cuando empiezas a tener una amistad con ellos no los estás cuestionando qué hacen o qué no hacen o qué van a hacer demás entonces bueno así empezó todo todo el tema esto lo dijo incluso cuando Anabel Hernández va a Guadalajara a presentar el libro pasan un video en donde meten ese testimonio de Andrés García al principio de la presentación donde Andrés García está confirmando parte de lo que dice Anabel Hernández ¿no? ahí en el video salió también salió Platanito que también dijo si es cierto este Charlie López que también dijo pues sí si yo también lo conozco aunque no conocía a la Barbie pero no hice negocios con él bueno cosas así bueno pues resulta que este fin de semana tremendo escándalo tremendo escándalo de don Andrés García ¿no? ahora sí se enoja y entonces empieza a decir entre otras cosas que va a demandarle legalmente a Anabel Hernández muy enojado a través de su canal de YouTube bueno dice que la va a demandar está bien y si él está seguro que que puede demandarla y que no no se puede comprobar nada malo de él con con estas personas pues está bien está en todo su derecho de demandar y seguramente ganaría ¿no? a mí lo que no me pareció personalmente es la forma en que se expresa de Anabel una cosa es que 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 estés enojado por las cosas que dijo y que finalmente si procedes legalmente y ganas pues pues al final te va a tener que pedir disculpas y te va a tener que pagar cierta cantidad de dinero tanto ella como la editorial por haber publicado esas cosas ¿no? entonces pues creo que que mejor lo dejo que se vaya a lo legal en lugar de de decir esto les voy a leer parte de lo que dijo Andrés García en su video no podemos poner el video por derechos de autor ya saben pero les voy a leer parte para que ustedes vean nada más dice Andrés García ahora le voy a contestar a una periodista disque periodista cretina y trepadora que se ha puesto a decir cosas que no son ciertas y que lo va a tener que comprobar porque la voy a demandar hasta ahí vamos bien dice se permitió el lujo de decir que yo soy socio de los narcos narco su chingada madre y su papá dijo Andrés García verdad ellos si pueden ser narcos ahora si conozco a casi todos los narcos y algunos algunos son unos caballeros la mayoría no como ella todos los días se me acerca mucha gente como figura pública para conocerme para platicar y es mi trabajo ser amable sea quien sea no me voy a poner a preguntarle amigo y usted a qué se dedica para saber porque si no porque si no esa pendeja va a decir que usted usted es un asesino y que yo trato con asesinos entonces ahí le va un mensaje y disculpen pero si hay niños quítenlos porque hay palabras muy duras y si también quítenlos de aquí un ratito porque si están duras dice pero ahí le va un mensaje para esta pobre pendeja a la cual le aconsejo que no vean el pinche programa porque todo es mentira desde ahí ya estamos mal porque don don Andrés García alguien le contó alguien lo lo le le metió idea yo no sé porque él cree que Anabel Hernández tiene un programa de televisión de espectáculos o de política y que ahí es donde se pone a hablar no señor es un libro ella ella escribió un libro y ha escrito muchos libros entonces desde ahí si no tienes ubicado quién es en dónde lo hizo y cómo lo hizo pues ya nos estamos haciendo bolas creo yo pero bueno la cosa sí dice este dice es una especuladora es una trepadora quiere lograr publicidad para no morirse de hambre porque es lo que es una muerta de hambre dice Andrés García Anabel Hernández dice usted en su pinche libro ahí le cayó el rollo dice usted en su pinche libro de mierda que yo he sido socio y que he ganado dinero con los tapos reitero casi todos pero de ahí a que he ganado dinero con ellos que lo compruebe porque ello va a tener que comprobar con un juez no tiene que andar diciendo pendejadas para hacerse famosa y vas a todas sus pendejadas en que un amigo que me conoce que es cercano Andrés García que estuvo ahí lo vio usted es una aprovechada jaladora y mentirosa para empezar compruébeme hija de su puta madre así así imagínense o sea en serio no puede ser dice qué dinero me he ganado y yo con alguno de mis amigos narcos si los conozco al igual que conozco a todos los presidentes pendeja le dice soy el actor más famoso de este continente y se me acerca todo mundo entonces no se quiera aprovechar para hacer su programa otra vez y no morirse de hambre aprenda a respetar usted es una cucaracha entonces aclarando compruebe usted pendeja compruébelo no con palabras estúpidos compruebe cuando usted yo y yo estuve yo con el chapo entonces no use eso para hacerse famosa mejor metas el dedo en el ay no esto está muy fuerte y piense lo que esté diciendo ay no 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 y otra vez le dice vaya y chingue a no sé quién se lo estoy diciendo claro y aguante la demanda que le llega y le voy a decir una báñese de huevos y váyase a chingar otra vez y busque otro cabrón para hablar mal de él porque no va bien por ahí yo si le parto su madre cabrona ay no y peor dice entonces respete estúpida con todos los huevos y hágale como quiera y de a como quiera carajo y sigue y sigue y sigue ay no 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 hermanita no la pasen a pregar o sea pide respeto este señor Andrés García en serio y miren que yo yo le respeto su carrera le respeto su trayectoria le respeto lo guapísimo que fue le respeto el señor que es ahora todo pero hablar así en serio hablar así de 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 un de una mujer no en primera de una mujer y en segunda el libro ni siquiera era dedicado a él o sea lo de él pasa así con unas líneas equis y vuelvo a lo mismo si está en el seguro que lo que dice Anabel es mentira adelante demanda sea que proceda la demanda la ganas y cobras lo que tengas que cobrar y que se discute contigo punto pero a ver ahora va a demandar a Anabel ok y Anabel que va a hacer en contra si este señor se expresa así de ella tan terriblemente y además hasta la amenaza de que ella si le parte de que él si le parte su madre le dice no 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 o sea o es respeto o nos vino valiendo gorro todo no yo no entiendo pero bueno en fin eso es lo que dice Andrés García yo no estoy de acuerdo ahí sí por la pena ya sé que el señor es así que el señor le gusta hablar fuerte claro y lo que ustedes quieran lo sé pero así que se ponga con los señores así que se ponga con ellos con una mujer se me hace se me hace muy pelado la mera verdad vamos a leer unos mensajitos y ahorita ahorita seguimos comentando pero dice Renata Bentón hasta dejo esa amenazándola en redes sociales se ve que ya está decrépito y lo macho no se le quita exactamente hermanita no y lo peor que 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 es hasta en video así con su cara de frente y viendo a la cámara y diciendo las cosas y señalando y ni siquiera es que lo escribí un mensaje y que pueda decir ay yo no lo puse me hackearon o no nada es él es él hablando terriblemente y la verdad es que no 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 muy mal María de Lourdes Franco de León dice Andrés García siempre ha sido un bocón amigo íntimo del negro durazo asco de hombre dice saludos hermanita los mejores deseos de pronto saluda a Filip gracias María de Lourdes gracias hermanita sí no y a fin de cuentas mira efectivamente fue gran amigo del negro durazo y contado por él y y bueno se la podrá decir él pues pues yo me llevaba bien con él aunque le hiciera fregadera y media está bien está bien no pero pero de ahí a que en este caso venga si hables así de una mujer o sea ya ya y todavía exiges respeto en serio o tú quién eres para que te respetemos y tú quién eres para faltar el respeto tan feo no 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 ya esto ya es ya es irte a los extremos terriblemente Isabel Flores dice viejo sangrón y majadero que lo crea su ya parece que siendo amigo de Narcos va a estar limpio no merece respeto no te equivoques no 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 yo quien quien merece respeto es Anabel no puedes estar este de acuerdo o no con ella esa es otra cosa puedes decir que son mentores lo que dijo de ti puedes decir que son verdades como quieras no y si estás tan enojado y si estás tan seguro pues adelante vas y demandas punto ya y que las autoridades decidan y que ella presente sus pruebas tú las tuyas punto pero ofender de esa manera en serio cuando el libro ni era sobre ti ya no ya esa es locura ya esa es mucha violencia Jackie Medina dice Gigi lo que demuestra con ese video visceral es que todo lo que dijo Anabel de él es verdad pues yo creo que sí porque ya dice la Anabel ya está curtida para esas cosas sí Anabel seguramente le viene valiendo gorro pero oigan no está padre no está padre justo lo que hablábamos ahorita de lo que de lo que se deja ver en internet ¿no? aquí en YouTube ustedes saben que nos limitan mucho y que tenemos que tener cuidado con ciertas palabras Angélica Palacios por ejemplo cuántas veces le han bajado sus videos o le han cerrado el canal a nosotros también nos han bloqueado algunos nos han bajado de repente por tonterías realmente porque en realidad nunca nos han oído a ninguno de nosotros hablando así de alguien ¿no? hijo de no sé quién y te voy a partir y nunca ni de hombre ni de mujer ni nada o sea no ¿no? haremos con otro tipo de comentarios sí pueden ser fuertes pero fuertes dentro de un nivel de respeto ¿no? no nos vamos a poner a mentadas de madre unos contra todos pues no qué fregadera sería pero este señor hace eso que es violencia violencia de género completamente y el video sigue ahí arriba hermanitas el video sigue ahí no ha pasado nada con eso y habrá incluso a quien le dé gracia habrá incluso que le dé así se habla don Andrés habrá habrá quien 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 le aplauda yo no con la pena yo no le aplaudo porque para mí es una vulgaridad una corriente y no es nada caballeroso la forma en que se expresó este señor tenga o no tenga razón de lo que dice el libro ese es otro tema así que bueno dice Sam TPX dice una demanda por violencia de género pues lo podría hacer sin duda Anabel Hernández y si tiene pruebas de lo que dijo Anabel pues creo que la cosa se le podría complicar terriblemente a don Andrés García ¿no? Luma Inmobiliaria dice por algo sus hijos lo dejaron pues sí digo también los problemas que hay con los hijos no son de gratis creo yo ¿no? y pues pues es que se ha alejado a todo mundo ¿no? todo mundo se aleja de él pues por ese mal humor y por esa manera tan ofensiva de tratar a la gente María Virginia Cuevas López dice mi acinturada Gigi ¿qué podemos esperar de un hombre que se mofa de sus amoríos como si fuera una presea y él todo un merecedor? mira yo creo yo creo que su gran defecto en la vida yo creo ¿eh? fue haber sido tan galán tan guapo pues era un galanazo en aquellos años ¿no? los 60 70 80 por ahí este yo yo creo que se llenó de muchísimo ego el señor muchísimo y era así como que me quieres disfrutar pues se hacen las cosas como yo digo yo creo ¿eh? no estoy diciendo porque pues yo ni lo conocí en esos tiempos lo en algún en alguna presentación de las telenovelas que llegó a hacer este o de de algo de Televisa en algún momento algo estuve en algún chacaleo ahí con él pero pues es lo que lo que yo creo que fue ¿no? o por gracias a esa belleza que tuvo como hombre pues se se sentía que nada más los de él tronaban sus chicharrones tronaban yo creo que le afectó al pobre señor y y ahora viene a hacer estas tonterías pero en fin qué hueva me da y qué pena ajena sinceramente me da qué horror pero bueno ahorita vamos a hablar de otro que ay Dios Dios mío no qué cosa Ana MRD miembro nuevo gracias hermanita Ana te mandamos besitos que también la productora tiene COVID George Arisa ay Dios mío y que se contagia y que se contagia con ella en Las Vegas ay ya no andaba en Cancún con no con el otro no no ella andaba en Las Vegas y de ahí se fue saluditos mi Addis te mandamos besitos tú si me caes bien hermanita cuídate mucho Addis es dramática para dar las notas pero me quédate bien ya saben cuando empieza Addis en este momento el corazón no sé cálmese Gaby Arlington dice hermosa Gigi espero que Philip se mejore pronto mi familia y yo vamos saliendo del COVID gracias a Dios estamos bien saludos y besos a todos ay que bueno Gaby Arlington hermanita que ya salieron de esa porquería hijo de la fregada está muy fea Sammy E83 gracias por tu super sticker Carluchón dice Gigi yo propongo el día mundial de la hermana Gigi quebrada y la tabata cuál de las dos más quebrada tú no la fregues gracias oigan bueno y ahora que anda de aretes también con los audífonos me parece que pues la la este tabata tabata si no ves que trae los aretitos son sus audífonos pero para él se le ven ah las coquetas oigan somos 21 mil 122 a ver si me le toman una foto para enseñarla por favor y ahorita se la voy a 21 mil gracias hermanita eso es todo George y vamos por más hacer lunes no está mal hermanita no me siento tan sola como perra la mera verdad en otros momentos me he sentido peor de sola así que bueno oigan en otros pues ahí les voy a contar fíjense de esta historia resulta que el sábado estaba yo conectado revisando ya saben las redes sociales que uno anda de metiche para todo en las redes sociales cuando de repente miren les voy a enseñar aquí está 21 mil 16 pero ya somos más ay miren que guapa miren cuando veo para abajo veo más guapa ahora voy a andar viendo al piso gracias hermanita ahora ya buscando gusanos pues resulta que el fin de semana me topo con un mensaje de Ofelia Cano en sus redes sociales entonces veo miren vamos a enseñarles el mensaje que puso en ese momento Ofelia Cano el sábado entonces dice dice el mensaje así dice Raúl Alvarado Madrigal ladrón estafador cuidado fraude ¿no? y pone la foto de Raúl Alvarado Madrigal bueno ahí lo pueden ver que no está para andarlo comprando la mera verdad Raúl Alvarado Madrigal yo cuando lo vi dije a este señor yo lo he visto como hijos ¿no? yo lo he visto yo lo he visto ¿no? ay ¿dónde? 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 ahí estoy ¿no? ¿dónde? ¿dónde? bueno pues que le marco ofelia dije ¿para qué me ando dando vueltas en la cabeza mejor le llamar ofelia para que ver quién es porque a lo mejor es amigo en común o era amigo en común por eso lo ubico ¿no? bueno le marco ofelia a Cano y entonces ya ofelia me dice ay mijo ¿cómo no te vas a acordar si esto, esto, esto y esto? hermanitas bueno casi me dio el estrés casi me dio el estrés porque este señor Raúl Alvarado Madrigal a mí también me vio la cara de Tarugo igual que a ella ahí les va la historia fíjense lo que pasa yo Ofelia Cano la conozco hace 20 años seguramente hace muchísimos años ¿no? la primera vez que la conocí fue en una fiesta en su casa del Pedregal una casa enorme y preciosa que tenía en el Pedregal aquí en la Ciudad de México espectacular hermanitas o sea uno llegaba a esa casa y de entrada para estacionarse hagan de cuenta que era un hotel ¿no? así dabas vueltas con el carro por todos lados entre árboles entre arbustos entre así y ya te estacionabas donde se te hinchaba la gana y cabían no sé cuántos carros montones de carros y luego ya la casa bueno de verdad era enorme enorme bueno ese día había una fiesta que no me acuerdo por qué era pero en aquellos años que les estoy hablando Ofelia Cano era todavía pareja de Antonio ustedes se acordarán de Antonio el cantante bien guapo que era Antonio no sé ahorita cómo esté pero en aquellos años era espectacular Antonio guapísimo altote aparte andaba dando en aquellos años conferencias para mejorar la vida y no sé qué tanto que cantaba Antonio ¿cuál cantaba? me rompiste el corazón en mil peda creo que esa era ay no me acuerdo cuál cantaba Antonio pero una cosa de verdad bueno llegamos a la casa ese día de Ofelia y entonces ya ya eran muy poquito los invitados era una fiesta así muy petit comité pero pero muy pipiris nice gente muy pipiris nice de Televisa ¿no? había ese día y ya andaban medios pedocles porque nosotros llegamos ya bastante tardecito ¿no? ya al final casi de la fiesta entonces llegamos ay hermanitas pues que Ofelia no que resulta que nos recibe con unos whiskeys así y yo miren de por sí no tomo y si tomo es tequila porque es lo que a mí no me hace daño no me provoca absolutamente nada pero el whisky me provoca un asco en el estómago horrible me sabe rico pero después de dos yo ya me siento un asco horrible ¿no? pues que nos zambute como cuatro de golpe así ¿no? sin decir nada hasta nos apretaba la nariz y que nos los echaba así y ahí espérate Ofelia bueno espérate y ya al último espérate Ofelia espérate no seas así no seas de payasa apenas la acababa de conocer sí apenas le había dicho mucho gusto hermanitas ni cinco minutos y ya ya Ofelia no seas de payasa no te pases de payasa no no estoy yo así tuya de igualada de igualada bien fea ¿no? oigan hermanita pues que resulta que estaba entre los invitados estaba el productor de aquel entonces de RBD que RBD era un exitazo tremendo ¿no? este los muchachitos bien jovencitos bueno yo una belleza ya sabrán y todo y ahí estaba no Pedro Damián se llama Luis Luisillo así se llama este era productor asociado de Pedro Damián y ahí estaba entre la gente y mucha gente bueno ay pues ya bien pedosa hermanitas no que ya que agarro y que le saco a bailar a Luis Luisillo un señor oigan al totote hermanitas guatetón al totote Luis Luisillo ahí me trajo Luisillo y este y que nos ponen las cumbias de aquel entonces ¿no? el negro el negro el negro José ya saben ¿no? las que estaban de moda y que no y que me dice agárrame del hombro ay yo rápido que me agarro así en muller y ya que empezamos y dame vueltas les decía yo miren él es Luis y la OPL y todos los demás invitados este así bravo eh vuelta vuelta muévete mucha ropa mucha ropa y cállense para esto ese día yo traía unos en Hispanam pues yo era pobrecita ¿pa' qué le haces? bueno estoy gociendo pero era peor de pobre, imagínense y en ese tiempo los Panam estos que son de luna pero tenían una suela así de grosota, miren como estaba de moda Alaska, la de Alaska y Dinorama que usaba las plataformotas esas, pues hicieron tenis con plataforma, ah pues yo andaba en tenis de plataforma y así eché cumbias, ¿no? Ay hermanitas, pero de repente cuando me está dando vueltas y vueltas Lulis y yo que agarro y que empiezo y me dice ¿qué te pasa guapa? Que ya te estás mareando yo así le hacía tu viejo ladrando como perro y dice Ophelia échate otro Jorjito, para que ya se te pase y yo, miren de eso que ya lo traes aquí hermanitos y que ya no puedes ni hablar porque mira, si abro tantito la boca valió si intento hablar me ahogo o sea, ya la cosa terrible y entonces le hago así a Dalio le hago que baño, ¿no? fue el único que me entendió y entonces, Ophelia, ¿dónde está tu baño? no, pues que allá, ¿no? un bañote bien grande bueno, parecía recámara el baño ay hermanitas, que corro al baño ¿o no? y que dejo ahí al otro echando la cumbia que para el paré, ¿quién sabe? ¿quién anda? y tú sigues las cumbias porque yo ya me voy y que corro al baño y que llego imagínense un baño de no sé cuántos metros por cuántos metros una cosa enorme y sin luz apagada la luz ¿ya viste qué guapa te ves ahí con el Luis Luisillo? ay, no me vi a ver, pónganme y así va así estaba cuando nos dio vueltas a las dos así estábamos echando cumbias bueno ay hermanitas pues que creen que como no pues no no pude prender la luz porque se prendía bien raro yo creo que era yo, Ophelia ya tenía de la inteligente que la tenía que prender desde la cocina o yo no sé pues yo nunca pude prender la luz pues yo entonces así andaba por todo el baño tentando ay Dios mío ¿dónde estará? ¿dónde estará el hoyo? siento un hoyo y yo y que empiezo hermanita ay y yo decía ay Dios mío ¿para qué me trae esa porquería? ay Dios mío ya saben que uno hasta así le hace ¿no? bueno ya digo ¿y ahora de dónde se le bajará el agua? ay ando otra vez tiente y tiente hermanita era el lavabo pues ya sentí un hoyo y ahí pues es aquí y ahí que me vomito ay no una cosa ay bueno pues ya como puede le di eso enjuagadita y todo ya me salí ya bien tapado el drenaje no espérate y entonces que me salgo de ahí del baño y ahí voy caminando y entonces Adalio me dice ¿cómo vienes así? me dijo el otro bien pedo también y le dije ¿cómo vengo? y así ¿no? yo me limpio yo sentía así los ojos llorosos hinchada mojada todo ¿no? y yo ay pues es que me mojé porque me enjuagué la boca y la cara y todo y así ¿no? y me dice no vete los zapatos los tenis ¿no? y que entonces volteo hermanitas que veo mis tenis de Alaska chinos de mugrero ya saben ¿no? un barradero así terrible ay hermanitas yo no podía andar con unos tenis sucios en la vida bueno hasta el día de hoy pero en aquel momento menos o sea no podía ser ¿no? imposible pues que me suelto a llorar hermanitas como loca llore y llore y Luis Luis sigue abrazándome no mija no llores eres mi acoluchi ay mis tenis mis tenis Dios mío se me mojó ay bobito mis tenis ay no eran nuevos ay me acostaron no sé cuándo ay llore y llore ay llore eran nuevos eran nuevos los estaba estrenando boba estaban bien blancos bien bonitos ay no pues que me los empiezan a quitar quien me los quitó no no te lleves mis tenis mis tenis son nuevos no te los lleves los vamos a enjuagar los vamos a las no no me los quites por favor no me los quites yo así ¿no? como loca y entonces me abrazaron ay de tus ay no no eran así eran de de plataforma bobo como iba a llevar unos de fútbol ay no hermanitas bueno ya total hermanitas que en eso oigo a Ophelia que grita Efi ay Dios mío ay que se llamaba igual que la de la Pinal porque así le grita pues yo creo pues algo así le gritó Efi y yo dije ay Dios mío que será Efi quien sabe y yo que quiere decir Ophelia Efi ¿no? y entonces me dice y la señora que nos ayuda que tiene no sé cuántos me empezó a contar cuántos años tenía con ella trabajando le dije ¿y para qué la quieres Ophelia? dice para que lave el baño le dije ah sí porque estaba sucio creo yo lo vi muy mal con la pena pues que no seas puerca le hubieras dicho vieja puerca a ver si lavas tu baño ahí llega la pobre mujer que ya era una señora ¿no? no cuantos años pero ya era una señora pero tenía toda la vida trabajando con Ophelia imagínense en esa casota obviamente tenía más gente pero pues una friegota me imagino bueno llega la señora con una sonrisota además ni crean que con su cara yo hubiera llegado mentando madre ¿no? no era bien contenta ay sí ahorita limpio señora no se me apure y que empieza hermanita yo ya los talladotes que le echaba y agua mentaba y agua y así bien y entonces ya y ya dice Ophelia échate otro y ahorita no yo no tomo whisky venme a dar un tequila bueno pues tequila todavía le dije que me echo el tequila hermanita y entonces ya otra vez que me paro a echar cumbias ¿no? y ahí ando otra vez ya sin tenis porque me los habían estado secando allá afuera y ahí y ando bailando y en eso le digo Ophelia dice ¿qué pasó mijo? le dije ya terminaron de lavar tu baño dice dice ya mijo ¿por qué quieres entrar? digo otra vez hermanita ay no y me dice Lucio ay ya no bailes tú te mareas muy rápido las vueltas y dije ay sí Dios mío yo no sé por qué llévame y hay que me llevan como cuatro pero así me llevo aprieta aprieta me decían pues ya muy luz en este baño eh muy luz y ahí estaba ¿no? total que la luz estaba del otro lado ¿no? de donde yo le quería prender ahí estaba normal una luz normal ya la prendieron y que corro ay pero pues que no alcanzo a llegar pues les digo que un bañote exagerado pues también para qué hacen los baños tan grandes esa parte yo no la entiendo así miren la taza hasta el otro lado del comedor ay no bueno pues que no alcanza a llegar ya llegó el del corbatón mira ya de decir ahora ¿qué le pasa a esto? no me vaya a estar la vomita bueno hermanita ya salió otra vez del baño y otra vez Efi ¿y ahora para qué quieres a la pobre Efi Ophelia y me dice para que lave otra vez el baño mijo ay Dios mío qué pena ay le dije yo no fui Ophelia no te apures mijo así son las fiestas aquí ah bueno estamos escogiendo bueno pues ya al ratito que llega Antonio hermanita con traje y así bien guapo que ay que es que todo el mundo empieza a decir ya llegó Antonio ay yo dije que me cante que me cante ay no hermanita pues que llegó Antonio bien enojado ay no que nos puso una cara bien fea buenas noches así dijo y que se sigue ay yo Ophelia eh mijo ay trate a tu marido que nos cante una canción no ay no está entregando ves que llegó con su carota ay Dios y ya bueno total que ya al ratito pues se acabó la fiesta y íbamos todos para afuera bueno desde ahí conocí a Ophelia no ustedes dirán ay si me los dieron a la puerta tú preocupado por los tenis me los dieron le estallaron de más hermanita hasta me le de ay no van a creer que no le despegaron la mitad de la plataforma ay de veras Ophelia si ves este video me los debes porque era era completa la plataforma ay no qué horror fuera entonces ya a partir de ahí empezó una buena amistad con Ophelia y entonces ya después este ya iba yo a Guadalajara porque ella se fue a vivir ya después a Guadalajara este yo iba a Guadalajara me quedaba en su casa nos íbamos de fiesta bien padre bien a gusto todo bien padre ¿no? de repente un día me salió con que ya andaba en Miami y ahora tú qué haces en Miami Ophelia y me dijo es que me salió una telenovela y pues la acepté y ahora estoy acá y voy a estar unos meses ay qué padre cuando me entero todavía le digo ¿y quién te llevó? ¿quién fue tu manager? ¿no? qué buena onda pero ¿quién te llevó? y me dice Alex Jiménez ay cuando me dijo eso otra vez miren aquí puncé 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 ¿no? ¿cómo que Alex Jiménez? y ya que empezamos ay no hermana cuídate mucho ay Dios mío no vaya a ser el diablo ay Dios mío pues ella ni sabía resulta que el mentado Alex Jiménez pues era el este es el RP RP o sabrá Dios que sea de Julián Álvarez ¿no? que ya les he contado en algunas ocasiones que es bien tracalero y entonces hizo muchísimas tracalas aquí en México en Miami en Los Ángeles bueno por todos lados donde se para por ahí hace tracaleadas ¿no? o las hacía no sé si ahorita todavía pero hasta donde yo me quedé se hacía y de hecho la última que a mí me hizo este señor Alex Jiménez fue que este me pidió en algún momento que le sacara una computadora de esas que vendía Telmex una Mac a crédito ¿no? que me la daban a mí y él la iba a pagar costaba como 30 mil pesos algo así no me acuerdo ya ni siquiera el precio algo así se la saqué se la dieron inmediatamente y nada más pagó la primera mensualidad y me dejó toda la bronca y se fue y ya ni siquiera me contestó el teléfono ni nada y todavía se fue hablando mal de mí aparte de todo ya saben cómo es la gente bueno entonces de ahí dije algún día me la vas a pagar vaya habrá momento no te apures en algún momento no pasa nada bueno paso que por cierto este señor que se hace llamar César no este ¿cómo se llama? ay Oscar García o César Alejandro Jiménez o Alex Jiménez depende 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 qué negocio vaya a hacer es el nombre que ocupa ¿no? y cada que hay conferencia de Julián ahí anda pero siempre anda escondidito lo más escondidito que se puede por ahí atrás o dando la espalda a las cámaras ese es a que lo ubique bueno pues entonces resulta con que yo ya pues le perdí la pista le dejé de hablar y todo ¿no? ya no supe más de él y ahí quedó finalmente le hizo una tranza a Ofelia y a una amiga de Ofelia porque según él vendía visas de trabajo tramitaba visas de trabajo les pedía el dinero y nunca hacía nada y se pelaba cosas así ¿no? una de unas cosas muy muy raras bueno pues ya yo lo único que le dije a Ofelia te lo dije pero bueno pues ya ni modo ya viste como es ya hasta ahí quedamos pasó el tiempo ya el tipo se alejó de nuestras vidas y ya después ah porque para esto en aquel momento que estábamos viviendo en Miami yo le enseñé a hacer paparazzis y hacer notas y todo Alex porque no tenía trabajo y ya después terminó siendo hasta reportero del Gordo y la Flaca bueno está bien ahí andaba pasa el tiempo y un día yo estoy trabajando y de repente me habla Ofelia Cana y entonces me dice Jorgito ¿dónde andas? que no sé qué ay no voy trabajando y doctor ¿por dónde andas? ese día creo que estaba yo en el aeropuerto por ahí no me acuerdo por ahí y entonces ya le dije y me dijo oye este ¿por qué no te vienes a comer al cambalache aquí en Insurgentes? y entonces este le digo al cambalache y ahora ¿por qué? ¿qué haces ahí? ¿con quién estás? ¿qué estás festejando? me dijo no, 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 no venimos a comer mi novio y yo y unos amigos dice y este te quisimos invitar aparte de que hay un negocio que te pudiera interesar con mi novio ¿no? ay cuando me dijo negocio que dice que dice mira dice que eres una mentirosa a mí me contó otra cosa mentirosa Carvajal la BBQ BBQ Chanel así se hace llamar aquí ¿qué le conté? ¿de qué? ¿de qué habla? a ver ¿de qué estás hablando? que a él le contó otra cosa o sea por lo que está aquí escribiendo ¿pero qué le contó? ¿quién? pues supongo que Oscar ay bueno lo que cuente ese es tu problema no es el mío yo cuento mi historia y mi vida y ahí tengo a todos los que lo andan buscando todavía así que a mí no me vengan a decir cositas tonterías bueno lo total lo que digan o lo que no digan a mí que me lo demuestren porque yo digo verdades yo no tengo por qué andar mintiendo cosas ¿no? y ahí está Ofelia Cano pero bueno ahí les va la historia entonces me dice que había un negocio que me quería proponer que quería hablar conmigo el novio ¿no? me dije ahora le iba pues entonces voy para allá y sirve que conozco a tu novio así le dije bueno pues ahí voy hermanitas ¿no? desde allá salí ahí voy en friega al cambalache ¿no? y aparte no había comido dije pues me quedé como perles y efectivamente llegó al cambalache y ahí estaban en una mesa muy grande como ocho personas más o menos ¿no? entre ellos Ofelia Cano y el hombre el novio mentado bueno entonces estaban ahí había gente que yo ya conocía y que no era precisamente de lo que yo más quería tener cerca pues ahí estaban amigos de ellos ¿no? no mío entonces bueno yo llegué me senté normal platiqué con todo mundo y todo y ellos ellos Ofelia y el novio sentados en medio y yo me senté frente a ellos entonces estuvimos platicando de todo y de repente me dice el novio de Ofelia Cano me dice oye Jorge pues mucho gusto porque hablas de mucho gusto que no sé qué ¿no? le dije no pues el gusto es mío dice bueno es que le pedí a Ofelia que te llamara y te invitara porque quiero pues proponerte algo que según Ofelia me dice tú me podrías ayudar le dije a ver dime y ya te diré si puedo o no puedo no pasa nada y obviamente pues de qué se trata y cuánto hay ¿verdad? porque yo no trabajo de gratis bueno y entonces me empieza a decir la historia es esta me dice mira yo soy empresario y vivo en Los Ángeles ok está bien le dije y dice tengo casinos allá en Los Ángeles eso me lo dijo a mí que tenía casinos ok le dije ok está bien y me dice y entonces resulta que yo desde hace tanto tiempo tengo una relación de pareja con Ofelia Ofelia iba constantemente a Los Ángeles a verme o yo venía a la Ciudad de México y aprovecho también para hacer negocios aquí y así y yo bueno pues qué padre está bien qué bueno dice el caso es de que un tiempo estuvo viviendo en Los Ángeles Ofelia con allá y pues allá nos veíamos no vivíamos juntos pero nos veíamos casi diario dice de repente me presentó a su manager Alex Jiménez ¿no? el tipo que les digo que trabaja con Julio en Álvarez bueno y entonces ya como que como que tenían muy buena relación los tres y todo ¿no? normal de repente termina la relación de Ofelia con este señor Raúl terminan por tonterías por lo que ustedes quieran terminó que ahí está Raúl con Ofelia ¿no? terminan su relación Ofelia se regresa a México ya ahí quedó ahí terminó el numerito y aprovechando que Ofelia estaba digo que Raúl se había quedado allá solo esta es la historia que me contó alimentado Raúl que le siguió hablando Alex Jiménez siguió hablando con él siguió este teniendo comunicación con él y todo ¿no? y como echándole según me dijo echándole como frijoles a Ofelia como que para que no regresara con ella y que no valía la pena y que era conflictiva y que era no era buena pareja y ya saben ¿no? cualquier cantidad de cosas bueno y dice y yo le creía pues era el amigo de Ofelia y pues pues sí o sea le creía lo que me decía y aparte yo estaba enojado con Ofelia entonces yo le creía bueno total que aprovecha según este señor me dijo aprovecha la ausencia de Ofelia y a Ofelia nunca le dijo que estaba en contacto con el novio o el ex novio y le pide cien mil dólares prestados cien mil dólares ¿eh? que pues es un dineral bueno y entonces que este señor le dijo a ver cuál es el plan en qué tiempo me lo regresarías o sea cómo vamos a quedar y que entonces Alex Jiménez le dijo son cien mil dólares que yo necesito que me los prestes y nada más dos meses en dos meses yo te regreso el dinero si me pides que te pague un extra como intereses yo te los regreso pero ahorita me urge ese dinero ¿no? y así le dijo y entonces le dijo ok entonces ¿cuándo lo necesitas? ¿no? él en super ejecutivo y super millonario entonces ¿cuándo lo necesitas? no pues tal día ¿en efectivo o en depósito o en cheque ¿en cómo? no pues en efectivo ok entonces ¿qué le dijo? ok voy a confiar en ti tal fecha es el día que te lo voy a entregar tal fecha es cuando me lo tienes que entregar ¿sí? ¿estamos de acuerdo? son dos meses sí, sí, perfecto seguro sí, sí, sí si quieres más tiempo de una vez dímelo porque prefiero que me lo digas ahorita que me lo digas a la mera hora ¿no? dice este señor yo soy muy derecho y yo hablo las cosas derecho me dijo ahí y entonces este que le dijo no, no, no con dos meses es suficiente no necesito más ok perfecto entonces que lo cito en un hotel ¿no? X hotel así asado habitación tal ahí te voy a ver y ahí se te va a entregar el dinero ok entonces que llegó Alex a la habitación entró llegó ya después este señor tocó entró junto con gente de seguridad que lo acompañaba contado por él yo esta historia ni la vi ni la viví esto lo contó él frente a todos los que estábamos ese día en el cambalache en la comida esa bueno y dice que el que llevaba un maletín y entonces que estaba Alex en la cama abrió el maletín y que estaba todos los dolaritos ahí bien acomodaditos que le dijo ahí tienes cien mil dólares el préstamo que me pediste ahí está te pido que lo cuentes uno por uno para que confirmes que es este exacto y que no falta ni un ni un dólar no, no, no yo confío cuéntalo bueno y ahí está el otro no frega pues dijo pues para eso soy buena para la tranza no el banco órale a darle y ya que conto todo estamos sí ok cien mil dólares sí perfecto ya ciérralo ya es tuyo dos meses te vuelvo a ver aquí y aquí mismo me regresas idéntico el dinero te parece sí ok perfecto ya bueno entonces que ya cada quien se fue no hubo no hubo ningún documento firmado no hubo nada pero lo que sí le dijo Raúl a Alex fue si tú no me cumples atente a las consecuencias porque es mi dinero yo lo defiendo a como de lugar y no estás hablando con cualquier tarugo ¿no? es que le dijo Alex sí está bien y miren que Alex es bien collón yo lo conozco perfecto es bien collón pero pues por una transita se aguanta lo que sea entonces ya ahí pasó ahí quedó el numerito ya se fue cada uno a su casa él se fue con sus cien mil dólares y ya resulta que pasa un mes pasan dos meses pasan tres meses Ofelia y Raúl se reencuentran vuelven a ser este migas se perdonan todo vuelven a ser pareja y entonces Raúl ya le cuenta Ofelia fíjate que pasó esto con Alex le presté cien mil dólares y no me los ha regresado me los tenía que regresar en tal fecha no lo encuentro no aparece el teléfono lo cambió esto lo otro ya sabe bueno pasa el tiempo hermanitas pasa el tiempo bueno tres meses cuatro meses cinco meses seis meses que ya no estaba ni en Los Ángeles que ya andaba en otro lado que iba venía que esto bueno lo clásico de Alejandro bueno pues entonces cuando vienen le dice Ofelia porque él dice es que necesito encontrar a este tipo ya sea en Los Ángeles ya sea en México donde sea porque me tiene que pagar el dinero y entonces Ofelia le dice déjame preguntarle a Jorge a ver si él sabe algo de él a ver si ha estado en comunicación con él o qué información tiene es por eso que me marca ¿no? y este señor le dice ah pues que venga Jorge y si tiene información y me la pasa pues yo le pago por la información ¿no? tal cual bueno pues ya entonces este me dice entonces conclusión no tengo el dinero no me ha pagado a mí nadie me ve la cara de tarugo en otras palabras dijo y entonces necesito que me pague y necesito ver si tú me puedes ayudar a localizarlo si me ayudas a localizarlo yo te voy a pagar tu servicio ¿no? como como investigador o como le quieras llamar pero yo necesito información dónde está o en dónde vive o qué número de teléfono algo de él ah dije como de cuánto estaremos hablando me dijo pues son 100 mil dólares lo que me debe me paga esos 100 mil dólares me dijo te doy el 20% de esos 100 y que entonces hermanitas cuando me dice yo 20% 20% 20 mil dólares ay es un buen dinerito que me saca de muchos apuros en este momento ay le dije mira la mera verdad es que yo no lo he visto yo no sé nada de él se me peló también pero puedo tratar de investigarlo si lo investigo pues ya te dijo y ya si si te digo pues ya me das mi dinerito ok entonces ya quedamos así todo pero lo hablamos en frente de todos de todos que eso a mí no me gustó porque yo yo hubiera preferido hablarlo nada más los tres pero bueno pues ellos confiaban en sus amistades bueno me voy inmediatamente empiezo a trabajar en el tema dónde estará con quién a ver voy a pensar cómo dónde puede estar con quién quién me puede pasar información no sé qué bueno al otro día hermanita ya tenía su número de teléfono no el nuevo y entonces pues dije pues vamos cómo va le dije a ver ya tengo su número de teléfono qué quieres le dije está en los ángeles y me dijo cítalo en algún lado cítalo y yo ahí yo ahí llego en lugar de que llegues tú llego y yo oh perfecto pues que le marco hermanitas a Alex dije ahí va la mía no ya por lo menos que me recuperen lo que gasté de la computadora y un extra pues bien ganado entonces le marco y contesta no bueno no sé qué le dije este hermana habla Jorjito Carvajal cómo estás yo así como sin nada y me dice amiga cuánto tiempo sin verte sin saber de ti me dijo ya te extrañaba dije ay ya fregamos le dije ay yo me quedé extrañándote más pero te me desapareciste qué le vamos a hacer y no sé qué y estoy hablando y lo que sea de cada quien como buen tracalero es es agradable es divertido es te cae bien y empezamos a jotear y a platicar y risa y risa y jiji jajaja y todo y entonces total le dije oye pues me enteré que estás en Los Ángeles me dijo sí dice le digo pues voy a ir para allá hoy tal día y quiero verte y a ver ya este si nos reunimos a ver qué hacemos a ver vamos a limar las perezas vamos a volver a ser íntimas amigas y todo lo que tú quieras ok pero necesito que nos vemos me dijo ay sí claro dice te invito a comer en no sé qué lugar en Beverly Hills le dije ok donde quieras le dije tú nomás dime y yo llego ahí y yo llego al lugar ya de ahí pues ya vemos qué hacemos me dijo ok hermanitas que hacemos cita y entonces ya teníamos el lugar el día la hora todo ok no me dejes plantada como loca no 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 por supuesto que no amiga te quiero te extraño me dijo y toda la cosa no ay muchas gracias querida vaya vaya que cuelga en friega le hablo al otro oye pues ya tengo la cita a ver cómo está así así asado tal día tal hora tal lugar así todo todo ya lo mérito tal cual y entonces me dijo este perfecto ya con eso ya yo me encargo de hablar con él y de presionarlo para que me pague y en cuanto me pague yo te doy tu dinero ok perfecto le dije yo todavía le dije yo te aviso si me lo depositas a México o en Estados Unidos si no es segura yo ya me lo estaba gastando hermanita bien contenta bueno entonces ya pasó al otro día tú ya habías hecho tu chamba George sí al otro pues hice mi chamba somos 23 mil 600 y tantos a ver foto bueno al otro día hermanitas otra vez recibo una llamada de Ofelia y me dice mi hijo ¿dónde andas? no pues en tal lado trabajando igual ya sabes ay este no quieres comer con nosotros le dije ¿en dónde andan? no pues que en reforma 222 le dije ay órale y eso que andan haciendo andan de compras o que no que venimos a por un teléfono que necesita Raúl y no sé qué bueno y entonces le digo bueno al ratito voy y allá comemos ¿te parece? dice sí ok llego ahí a reforma 222 ya nos vemos nos encontramos y entonces pues lo primero que preguntas ¿qué onda? ya arreglaron lo que iban a hacer ya compraron su teléfono y todo no no se pudo ¿cómo que no se pudo? no es que dice es que Raúl trae una tarjeta de crédito de Estados Unidos dice y le piden una de México ay ¿por qué? ¿cómo crees? ¿por qué? no pues porque el teléfono es de aquí el número es de aquí no sé qué y piden esto y piden lo otro piden lo otro no sé qué dice y yo no traigo mi tarjeta entonces pues no pudimos hacerlo y no sé qué ay qué mala onda le dije pues qué mal pero bueno ni modo yo así y que me empieza a decir el tipejo este dice oye amigo de casualidad tú no tendrás una tarjeta de crédito ya ahorita que me acordé pues tú eres mexicano tú estás aquí si tienes una tarjeta pues este pues ya con esa me pudieran dar el teléfono ¿verdad? y ya le dije ah pues sí deja ver si traigo la mía le dije pero pues anda en ceros la mi tarjetita así que no creo que te la acepten mucho me dijo no importa se puede hacer el intento si no no pasa nada dije bueno pues vamos dije le van a decir que no pues no que le autorizan hermanitas le autorizan el teléfono y todavía el viejo es infeliz dice ay pero deme de aquel que es el más nuevo que es el no sé qué que es el esto que es lo otro que porque quiero que porque muy pipiriznay no yo con mi chatarra que traía y él así eligió y ya me dicen fírmele aquí ay pues ahí estoy ahora este papel ahora este y ahí estoy firme y firme y firme y firme y firme oiga y cuánto se tiene que pagar mensual no pues tanto ya ni me acuerdo cuánto le dije pues ya oíste tú Raúl cuánto es sí tú no te preocupes dinero es lo que sobra ay bueno pues sí pues sí le dije bueno y ya o si quieres me lo pagas todo y me lo agregas en mi comisión le dije y ya me das todo que yo ya lo pago me dijo sí 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 no te preocupes ya lo lo platicamos cuando te vaya a depositar sí pasó bueno fue la última vez que lo vi fue la última vez que estuvimos juntos ahí y resulta con que ya como dos meses tres meses después pues que me enteró que ya no era novio de Ofelia que ya habían salido de pleitazo ¿no? y yo ay pues qué raro y eso ¿por qué? no pues es que este infeliz que me pidió dinero y que no sé qué para eso había vendido esa casa tan tan preciosa de allá del pedregal tan enorme que la había vendido Ofelia varios milloncitos de pesos varios ¿eh? varios porque esa casa de verdad bueno esas cuestan un dineral esas casas del pedregal bueno pues ya después me entero que le había dado bajín con varios milloncitos de ahí de lo de la casa ¿no? este lo que estaba esperando era que Ofelia vendiera la mentada casa para para pues para pedirle ¿no? y sacarle dinero bueno el caso es de que así fue entonces le digo Ofelia oye pues a mí no me ha depositado nada de lo del teléfono y de lo otro ya no supe si vio a Alejandro no lo vio ya no supe nada para esto el mentado Alejandro dejó me bloqueó dejó de contestarme ya nada ¿no? nada supe ya de él dije muy raro ¿quién sabe? bueno ¿quién sabe qué pasó? pero en fin pues yo cumplí con lo que yo tenía que hacer bueno entonces me dice márcale mijo márcale y cóbrale y que te pague que no contigo que dé una cosa que te la cumpla bueno pues ahí estoy yo de madre ardiendo oye Raúl ¿cómo va lo de mi dinerito? como ¿pa' cuándo? y yo así ¿no? ya sabes déjame checar este no yo creo que para tal día así asado y ok gracias pasó el día oye Raúl ya sabemos lo del dinero que no este déjame ver otras cosas y ya ¿no? nomás me falta este me quedó de darme el dinero tal fecha y ya así ¿no? bueno total pasaron otros meses ya hasta que le habló y ya no me contestaba ya no me contestaba ya no me contestaba bueno pues ahí les va la fregadera para acabar el numerito resulta con que un día yo estoy en mi casa tranquilamente no bueno ni tan tranquilo porque me andaba tronando los dedos porque yo ya contaba con mi dinerito ¿no? entonces suena el teléfono no es normal voy y contesto todavía el de la casa no creo que el celular el de la casa suena y contesto bueno y me dice Jorge y le digo ¿sí? ¿quién habla? habla Raúl Alvarado ay hola Raúl ¿cómo estás? yo todavía dije ay ya llegó la hora bendito sea Dios justo ahorita que lo necesitaba ¿no? dije yo y entonces hola ¿cómo estás? bien ¿tú? bien ¿qué bueno? dije ¿qué pasó Raúl? y me dice nada más te hablo para decirte que eres un hijo de tal por cual así ya sado y no sé ¿qué te pasa? o sea ¿no te equivocaste de número o de persona o qué? ¿no? y me dice ya me enteré que quisiste sacarle dinero a Alex Jiménez y a mí y que quisiste hacer esto y quisiste no sé qué a ver a ver a ver le dije ¿de qué me estás hablando? no entiendo nada de lo que estás diciendo ya deja de hablar tantas ¿de qué hablas? me dijo que ya supe que a él le dijiste que tú le avisaste primero que yo le había avisado fíjense mi negocio era presente para ponérselo a él y que yo le avisé que se iba a encontrar con él según eso a cambio de que me pagara Alejandro ¿no? por darle la información fíjense nomás qué tarugada tan grande ¿no? ahora resulta que 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 cobras porque te arruinen el negocio bueno y que después entonces yo quedé con él de que no le pagara a a a este señor Sandoval como Raúl que no le pagara los cien mil dólares que mejor me diérame una parte y ya yo me encargaba de ya no darle más información díganme también la tarugada pura pura babosada pero que me empiece a hablar con una leperadota hagan de cuenta Andrés García así ¿no? y amenazándome y más te vale porque yo sí hago esto y yo sí hago lo otro y no sé qué así ¿no? hagan de cuenta todo un gángster uy hermanitas ya saben que cuando me enojo me enojo ya me conocen ¿para qué le vamos a hacer al tarugo? uy y dije pues me amenazarás mucho pero para mi hocico no no me sirves de mucho y entonces que le contesto y le digo a ver a ver aquí le bajas de huevo a mí no me vas a venir a gritonear número uno no me vas a venir a amenazar número dos si lo que quieres es no pagarme lo que me debes no me lo pagues si estás haciendo este numerito para no pagar no me pagues así de sencillo y así de mísero dilo no tengo ni un quinto soy un mísero cualquiera no tengo casinos no tengo empresas no tengo nada estoy de la fregada le digo y ya me lo dices y yo lo entiendo perfectamente pero andar fantochando por la vida y armar todo un chismarajo para no pagar en serio no mi rey le dije eso no y tus amenazitas me las meto por ahí así que mira ya me conocen te lamento la maíz y te lo colgo le dije a mí no me vuelvas a marcar aquí no me vuelvas a buscar y si me buscas es porque ya tienes el dinero ya me vas a pagar y si no vámonos ay te le colgo bueno te le marco Ofelia y le dije Ofelia acaba de pasar esto así y asado así le dije a este desgraciado esto y esto a mí no me viene a amenazar nadie y menos este muerto de hambre hijo de la fregada pues que se cree le dije a ti te cuenteo pero pues andaba contigo y a mí que a mí ni un favorcito me hizo así que cuel ese problema pues ya bueno pues para no hacer el cuento largo pues ni a Ofelia ni a mí nos pagó nos pagó de fregar pero bueno lo mío como quiera pues no era tanto de Ofelia fue muchísimo dinero millones de pesos muchísimo dinero que el desgraciado se peló entonces miren este señor es Raúl Alvarado Madrigal ese que presentamos ahí en las fotos es ese para que si alguien lo ve para que si alguien lo ubica por ahí pues sepan ahora este señor en Los Ángeles tiene un un supermercado que se llama Mi Ranchito Mi Ranchito Supermarket ¿no? que tiene varias sucursales incluso o sea yo no entiendo para qué andar haciendo tanta tracalera cuando te puedes tener un negocio normal un negocio bien y trabajar como Dios manda bueno tiene este Mi Ranchito Supermarket que no está nada mal yo no sé si se lo puso la esposa porque dicen que la esposa es la que tiene dinero y efectivamente la esposa tiene junto con sus hermanos un una serie de supermercados que en Estados Unidos que se llaman Northgate Supermarkets estos Northgate son miren ese es mi rancho ese ese es el el supermercado de este tipo que vuelvo y repito no sé si es con el dinero de él no sé si es con inversionistas no sé si es el dinero de la mujer o de otra gente no sé pero pero él aparece como como el dueño de ese lugar la esposa tiene tengo entendido que 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 la esposa totalmente se cuenteó o sea más bien se la cuente a él porque tanto Ofelia como ella pues nunca les contó de la relación ¿verdad? y aparte anduvo con otras personas ahí está con toda su familia con toda su parentela de este señor de Raúl Alvarado bueno pues resulta hermanitas que este la esposa tiene de estos de Northgate son como 50 o 60 supermercados en Estados Unidos o sea no estamos hablando ni de un peso ni de dos ni estamos hablando de esta empresa que cuesta billones de dólares hermanitas billones como para qué tendrías que andar haciendo chanchullo no entiendo esa parte no entiendo en dónde está andar robando porque es robo tal cual a Ofelia la dejó casi en la calle si no es porque tiene la escuela de actuación y sigue trabajando tiene a sus hijos que la apoyan mucho que cada uno trabaja Gaby está viviendo allá en en Turquía este la apoyan también si no ha sido por eso la deja en la ruina la deja en la calle ya ni ni para vivir ¿no? uno hace su chambita que para para que le paguen algo y resulta con que después te la voltean fíjense nada más ¿le pagó o no le pagó a este señor? no lo sé ni me importa ese es su problema y si se lo hizo tarugo qué bueno para que se le quite pero pero a esos niveles de gente estamos hablando o sea gente millonaria se supone ¿no? que lo que menos tendrían que hacer son tantas tranzas y por tan poquito comparado con lo que tienen ellos y miren nada más así que por favor véanlo bien y aprendanse su nombre Raúl Alvarado Madrigal ese es el defraudador tracalero ratero del que habla Ofelia Cano y que se supone que era es este ahí déjenmelo tantito y su esposa para que quien conozca a la esposa le diga que tenga cuidado con este porque además de tracalero es infiel o se llama Teresa González Reynoso la esposa se llama Teresa González Reynoso aunque empresarialmente se hace llamar Teresa González Alvarado con el apellido de él como si fuera un honor así que para que lo sepan así que no se sabe si en algún momento le regrese el dinero Ofelia no se lo regrese o no pero miren mientras tanto por favor tengan porque no sabemos lo que puedan hacer y por ya sea por un quinto por dos o por millones es la misma fregadera nomás para que lo sepan y en eso terminó el numerito para que ustedes lo sepan Ofelia obviamente pues ya tiene mucho tiempo que estaba esperando el momento de decirlo estaba con este rollo yo desde hace mucho le dije dilo qué malo pero ella estaba haciendo como su propia estrategia finalmente ya se atrevió ahora esperemos que sirva de algo que llegue a oídos de las gentes dueños de estos supermercados que se enteren y para que sepan la bola de rufián que es este señor Raúl Alvarado Madrigal me imagino yo que la esposa es muy trabajadora pues para ser una dueña de empresas tan enormes debe ser muy trabajadora y este señor aprovecha que la señora anda trabajando para hacer las fregaderas y ponerle los cuernos como se le hincha la gana yo me imagino Marisela Sánchez miembro nuevo muchas gracias hermanita y así la situación con este tipejo que miren si a mí me da coraje ya me imagino Ofelia tantísimo dinero oigan no la frieguen hermanita no lo regalan millones de pesos millones pues somos 24 mil 165 24 mil muchas gracias ay no que horror pero bueno vamos a leer mensajitos hermanitas y no se deje diría Garralda no se deje vamos al carajo a ver dice Ivana Cristiani pero también hay mujeres que les gusta comprar amor cariño y sexo soledad no sé pues mira hermanita te digo que Ofelia la verdad es que pudo haber agarrado algo mucho mejor este de hecho le conocí a como a dos como a dos no de dinero eso sí de dinero eh porque así muy de puerta de hierro y así ya sabemos este y guapetones muy guap así señores maduros guapetones así amables caballerosos lindos así pero este señor pues les digo como buen rufián sabe este envolver a la gente sabe manipular y sabe burlarse de la gente eso es y le crees ¿no? le crees lo que te dice en su momento y que se maneja como gran empresario cuando está peor que uno tronándose los dedos y tratando de correr por el mundo dice este Gina de Norgay González Market son propiedad del papá de la esposa sí te digo que es un negocio familiar donde principalmente los que mueven el negocio son los hermanos y la señora o sea la señora y sus hermanos ¿no? son digo obviamente es un negocio que viene de muchísimos años no es algo que hicieron de la noche a la mañana Marta García dice mejor sola que mala compañía de robada pues sí hermano no y ya cuando un hombre pida con la pena nomás tengo lo del Uber ¿te sirve? órale y si no vámonos adiós a otro siempre habrá uno más barato y Shell Music dice la Norgay es de una familia de mucho dinero de Jalostotitlán Jalisco pues efectivamente acuérdate que Ofelia vive en Guadalajara y este y también esto pues de alguna manera los unió Eli Hernández setenta y ocho setenta y ocho ay no Gigi esa forma de contar tus aventuras es inigual me encantas hermana me morí de risa con tus masqueadas falta el Philip que se componga se les quiere sí hermanita yo también lo extraño mucho pero más vale que esté tranquilito para que se componga pronto Karimora Soul 7 Gigi hermana no tengo crédito para un iPhone 13 ¿podrás prestarme tu taqueta? ay no y si hubiera ido yo a pedirlo hermanita me la rechazan igual cuando la computadora del otro tracalero de la Alex igual dije ay no me la van a aceptar porque saqué dos para una amiga y para él bueno principalmente era para una amiga y estando ahí me dijo ay también sácame una a mí le dije no van a autorizar porque ya es mucho ay dile esto y no la autorizan ni modo ay dije bueno pues no la van a autorizar de qué color la quiere ay no dice Kitty Inciso error al no hacer un documento decía mi señor padre vale más borroso apunte que una brillante memoria ay sí hermanita pero ya sabes que cuando uno está enamoradito aceptas cualquier tarugada y crees todo lo que te dicen aunque ya después te dicen todo lo contrario pero tú en ese momento crees todo lo que te dicen y como según estaba con un gran empresario viejo mendigo José Gutiérrez Pierre dice Gigi qué guapa te ves perrísima dice Philip recuperate Rosy guapísima ah sí la productora se ve muy bien hoy a ver pónganme la productora muy bien qué guapa productora yo yo en empoderada también dice Horacio que Gigi préstame tu tarjeta yo sí te pago pero ahora como el electro trenabono chiquito ay no ya me vieron la cara retefeo Saru Juárez dice hermana no puedo creer yo voy a comprar a una de esas tiendas no pues ahora voy a dejar de ir y en navidad la miseria de juguetes no mire mira por lo menos los nor gay pues ahí no tienen nada que ver porque pues solamente lo presenté como parte de la historia de que por lo menos la esposa y la familia de la esposa pues es gente que tiene mucho dinero o sea a lo que voy si fuera un buen esposo seguramente de lo que menos se quejaría en la vida es de dinero ¿no? pero pues como anda siendo pregadera y media a escondidas pues tiene que andar en la miseria yo creo que ese es el tema por eso lo lo comentamos ¿cuál Ofelia? dice voy llegando Ofelia Cano que ustedes la recordarán en la pobre señorita Limantur que fue la telenovela que protagonizó donde se cacheteó con Úrsula Prats te acordarán y que Úrsula y ella terminaron muy mal Úrsula la odia hasta el día de hoy y también otra gran participación que tuvo fue en Rubí con Bárbara Morís que salía de amiga de Eduardo Santa Marina que era la que cojeaba que también ahí tenía una una gran relación con con esta ay ¿cómo se llama? se me fue Jacqueline Bracamonte es que ya ven que cojeaba Jacqueline estaban como en una fundación o una escuela algo así este de discapacidad y ahí estaba Ofelia también dice Lady Di ay sí porque este este está horrendo ay sí hermanitas yo nunca le hallé el no no nunca le hallé a Ofelia eso pero oigan después de haber andado bueno nomás como ejemplo que todos lo conocimos Antonio a ver si me buscan una foto de Antonio el cantante por ahí estaba bien bueno hermanita si dicen que unas cosas ay no de eso que uno quiere Flor Quintanilla dice pero ¿qué será? ¿por qué caen con estos tipejos? hermanitas pues como caemos todos ¿no? a veces con ciertas gentusas que se nos atravesan en la vida y que les creemos lo que nos dicen o sea en este caso fue a niveles muy altos de dinero pero ponlo miren ahí está Antonio que estaba bien jovencito entre más maduro se puso mejor ay no que una cosa este pero cuando cuando es gente así les creemos lo que sea hermanita no yo por ese lado no le critico a Ofelia nada porque todos hemos caído en algún momento con alguien repito en este caso a otro nivel pero todos en algún momento hemos caído con gentusa que se pasa de lista y que nosotros pues les creímos les dimos su lugar les este Antonio este y le ayudas a la gente o lo que sea ¿no? les echas la mano en lo que puedes sin imaginar que después hasta resulta que tú eres el malo y que tú eres el infeliz o sea ay ya que hueva Amaya Caras dice hermana hermana pero no sé dónde tenía la cabeza Opele gana meterse con este tipo y ella dice que se enamoró profundamente de él y está feo con ganas qué barbaridad ay hermanita ay hermanita pero luego hacen unas chambas pero ay pues yo también he andado con feitos por eso te lo digo FENAN FENAN no ni tienes que decirlo pena 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 ya ven que también me saca mi dinerito pero como quiera mira son centavitos ¿no? aunque me los pida primero tengo que ir al empeño si no como le doy millones no la preguemos ay qué vas a empeñar qué me darán por millones tú productora no pues nada qué podré dar a cambio de unos millones pues no tienes nada George Opele préstame unos diez milloncitos mi reina no sé cuándo pero sí te los pago hermanita que tu virginidad mira ay ay me voy a miren ya sé qué voy a hacer hermanitas ¿quién me apoya? ¿quién me apoya moralmente? me refiero a eso me voy a hacer la jarocha ¿no? y ya que la tenga pero porque te vas a Veracruz los chinos el jarocha Che Lela la jarocha me voy a hacer y entonces ya que la tenga la subasta en internet ¿quién la quiere? ¿quién quiere inaugurar el negocio? el changarro a ver una subasta en Christie's no pues ahorita todos van a decir que nadie a ver ay dicen que que dice la Basti que vaya a empeñar mi chuchuluco no es chuchuluco mira 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 no la pases a fregar hermanita tres pero bien agarrados tres pero con el Xiomara Apolinar dice no quédate lindo como eres no ay hermanita pues así voy a sacar un dinerito de la subasta mira nueva espectacular con imen dice el limi león hasta van a querer que le pagues les pagues por tenerla feliz cabazos cabazos dice yo pongo veinte dólares ah bueno ya empezó la subasta quien va a querer más veinte dólares a la una veinte dólares a las dos ay Raquelita mejor vende el estreno de tus cuatro centímetros no dije la jarocha a mí no me vengas con tu fregadera eh dice Dimple Sanz que qué es la jarocha ay hermanita pues digamos que voy a donar mis cuatro centímetros para una buena causa para que me entiendas Francisco Cáceres dice te vas a llamar Ymenia Carvajal qué hora el Gucci tus bragas con sello de mujer ay yo no le pongo sello no la pases a fregar solo que me baje ya podré tener un accidente pero si no si productora si me baja a veces problema bueno he tenido mis accidentes la mera verdad ya nos vamos hermanitas muchísimas gracias por haberse conectado fuimos más de veinticuatro mil el día de hoy les encanta el chisme chihuahua dios mío qué vamos a hacer ay no qué feas ya nos vamos cuídense mucho muchas gracias por haber estado le mandaré sus mensajes al pili muchas gracias ya estará quizá mañana ya esté con nosotros no lo sé pero que se tomen los días y el tiempo que necesite que necesite para ya estar como nuevo y este y esperemos que no sea covid hermanitas esperemos pero pues ahora adiós no les quiero decir ni que sí ni que no por lo pronto les mando besitos cuídense mucho muchas gracias gracias productora consagra gracias gracias cerveza refrescos un bravo productora ay no ahora ya vete ay qué hueva me das gracias vean es lo único que hace todo el día otro cerveza refrescos a ver date tres cervezas refrescos juntos para que valga la pena el día cerveza refrescos cerveza refrescos cerveza refrescos adiós bye gracias hermanas con salsa bye cuídense muy chau